Tornada Como la mano que me causó la herida O tú que conmoviste mi corazón sensible Dejando en él la huella de una pasión funesta Y en mí entre el engaño de un ensueño imposible Alárgame la mano para subir la cuesta Hoy que siento enervarse mi alma soñadora Entre los brazos gélidos del hastio infecundo Esparce con tus ojos en mi noche la aurora Que no envuelva la sombra mi viaje por el mundo Disipa mis tinieblas, semífaro radioso Alumbra de mi vida el horizonte oscuro Envíe hasta las ondas un reflejo dudoso Y torname el camino más breve y más seguro Me volverán las fuerzas si cedo en el combate Del faro en lontananza el resplandor incierto De las contrarias olas resistiré el embate Remando vigorosa para llegar al puerto De las contrarias olas resistiré el embate